Hola, hoy les traigo la receta de las frituras de bacalao, para lo cual vamos a contar con los siguientes ingredientes. Hojas de cebolla verde, perejil, bacalao, un sobre de bacalao pequeño, baking soda y harina de trigo. Vamos a utilizar también un huevo. Vamos a proceder a lavar el bacalao. Coja cada filetito y le retira con el agua todo el granulado de sal. Vean, retirada la sal, por completo, vamos a sumergirlo en agua. Les voy a mostrar, espero que vean bien la cantidad considerable de agua que necesitan. Ahora lo dejamos en reposo para que vaya desalando en esa agua. Bien, ya repetida la operación de sumergirlo en el agua, verter el agua salada, en dos ocasiones. Usted le prueba la masita, le prueba una masa, a ver si todavía tiene sal. Entonces el siguiente paso es ya, vea, vamos, a irlo desmazando. Vamos a ir sacando hebritas, lo más finas que podamos, del bacalao. Una vez desmenuzado, déjelo reposar de nuevo sumergido en agua, por un breve espacio de 10 minutos. Ya una vez hecha la masa, la grasa bien caliente, vamos a tomar una cuchara grande, una cuchara de este tamaño así. Vamos a revolver la masa, a fin de que quede pareja, y en pareje, cuando quede colgando alguna hebra del bacalao, lo ponen en cucharón. Vean. bien caliente la grasa, para que enseguida cierre. Tenga presente, a medida que usted vaya preparando la mezcla ya, con el bacalao, la harina con el bacalao, y le echando sal a su gusto. Y, por supuesto, la pimienta blanca. Ya tiene color acocido, entonces escorrimos. Hemos terminado con la receta de las frituras de bacalao. Espero que les guste y las disfruten tanto como yo. Muchas gracias por verme y hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.